No puedo parar el fuego, estoy bailando en la oscuridad, bueno pues no es el firmamento del satélite titán, pero casi, los norteamericanos están ya en la recta final, apenas unos días para saber quién dirigirá el destino del mundo, así como suena el país más poderoso del planeta, George Bush o John Kerry, vamos a averiguarlo y menos mal que tenemos un cordón umbilical establecido con Estados Unidos, ahí está Agustín Alcalá que nos informa siempre puntualmente sobre todo lo que está aconteciendo y además aprovechamos para decir que el próximo martes, a madrugada del 2 al 3, tendremos gran programa especial con Carlos Herrera, con Carlos Alsina, con Agustín Alcalá, ya estaremos hablando de vencedores y vencidos, Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, no te creas, no te creas, puede ser una noche larga y de cuchillos la del próximo día 2 al 3 de noviembre porque hasta que no se cierren los colegios electorales en California y eso va a ser muy largo y muy tarde en la madrugada española y hasta que no se contabilicen muchos votos en Florida, en Ohio, en Wisconsin y en otros estados donde todo está pendiente de un hilo o de un montón de votantes, las cosas se pueden hacer muy largas y es posible, dicen algunos, si se cree, Juan Antonio, a las encuestas, que la mañana del día 3 de noviembre, pues estemos todos esperando a quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces establecemos un cálculo horario más o menos sobre las, vamos a ver, sobre las 6 de la mañana, ¿se puede decir algo o no? Sobre las 6 de la mañana se va a saber claramente algo importante, ¿quién ha ganado en esos estados en los que están puestas las esperanzas de cada uno de los aspirantes? Esos estados que hemos estado nombrando ya en estas conexiones, en este programa, esos 10, 11 estados como Florida, Pensilvania, Wisconsin, Nuevo México, Nevada, Ohio, esos son los estados claves. Entonces, figúrate, hay 4 millones de combinaciones contando con esos estados y con otros grandes como puedan ser California, Nueva York, Texas, que den la presidencia a uno y otro. Y cuidado, que puede haber un empate a 269 con 269 en el colegio electoral, recordemos que se necesitan 270 para proclamarse presidente. Y entonces, ¿sabes quién gana? Pues claramente, con un empate va a ganar el presidente George Bush, porque la ley dice que en caso de que haya un empate a 269 en el colegio electoral, corresponde a los estados, a las delegaciones de cada estado, el realizar el voto. Y en este momento, los republicanos llevan la ventaja de 36 delegaciones en cada uno de los estados, que dominan por 20 solamente de los demócratas. Vamos, que en la hipotética quiniela, el 1 y la X, la tiene ya acogida George Bush, ¿no? Así parece. El 2 es la única posibilidad que tiene John Kerry para llevarse la victoria a domicilio. Y por cierto, Agustín, ¿es verdad que John Kerry se está basando en los titulares de prensa, en lo que cuenta la prensa norteamericana, para sus mítines políticos, para sus discursos? Así es. No es precisamente, Juan Antonio, la manera en la que quería el presidente George Bush despertarse en estos días previos a la cita del próximo martes, con titulares que ponen en duda sus logros en casa y sus objetivos en Irak. Buenos argumentos día a día para los mítines de John Kerry. Un día es la falta de vacunas para la gripe de los ancianos. Y recordemos que los ancianos votan y se enfadan mucho y ejercen mucha influencia en Washington, porque son un bloque que vota casi siempre, se acercan a las urnas, no dejan de votar, no son del grupo que hacen abstenciones y que suponen casi 23 millones de votantes y tienen mucho poder. Otra de las noticias negativas para el presidente es la subida del precio del petróleo durante los últimos 12 meses en casi un 75%, y sobre todo, Juan Antonio, Irak. Esas 400 casi toneladas de explosivos que han desaparecido en Irak, hoy mismo, y los titulares de que el presidente va a pedir 70.000 millones de dólares adicionales para la guerra. Y esto, claro, lo está utilizando John Kerry, los republicanos dicen que con cierto oportunismo para atacar al presidente. Titulares muy malos que le están obligando a intentar hablar de otros temas que no son la guerra o no son estas noticias. Y fíjate cómo han cambiado estos titulares la forma en la que John Kerry trataba al presidente. Hace unos meses le llamaba arrogante, y prepárate, arrogante, chapucero, manipulador, patético, vergonzoso, temerario, estúpido, incorrecto, ideólogo e inepto. Me lo he tenido que apuntar porque realmente es una lista buena. Y ahora no tiene nada más que leerse los periódicos todos los días para poner colorado al presidente con los titulares que le acompañan. Qué ganas de agradar tiene John Kerry, ¿verdad? Sí, el otro día les vi en un debate en Conado sobre los servicios sanitarios norteamericanos, ¿verdad? George Bush diciendo que lo que hay está muy bien, y que si tuviera que ampliar eso a más millones de norteamericanos, que sería impensable tener un sistema médico organizado en Estados Unidos, que sigue siendo privado, ¿no, Agustín? Sí, evidentemente existe las pólizas de seguro médicas privadas, muy costosas, y luego está el sistema de Medicare, que es para las personas que no tienen medios y para muchos ancianos. Y ahí es un sistema parecido al de la seguridad social española, pero que no tiene nada que ver en la forma en la que trata a las personas, en las que se da cobertura médica, muchas de ellas, y sobre todo en las muchas horas y muchos días y meses en los que hay que esperar para recibir asistencia médica. Y por cierto, en esto de los estados, Ohio sigue siendo fundamental, que no es un estado poderoso, grande, pero fundamental ahora, ¿no? Sí, yo creo que repitas conmigo esta palabra, Ohio, 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 Ohio. Porque es un estado que para muchos en estas elecciones de 2004 va a ser la Florida del 2002. Es un estado, como tú bien dices, no demasiado importante, pero que se va a luchar a brazo partido por los 20 votos electorales que pueden decidir quién va a ser el ganador en las elecciones del próximo martes. Entonces, figúrate, hay 3.600 voluntarios del partido de George Bush, del partido republicano, que han recibido la orden de sus jefes de obstaculizar, cuestionar, relentizar, poner en duda, complicar y casi atascar el proceso electoral para aburrir a muchos votantes, cansarlos, haciendo colas, y después de eso, de largas horas de espera, convencerles de que lo mejor que pueden hacer es regresar a su casa o a su trabajo y no votar. Los republicanos dicen que esta cobertura, este seguimiento a los posibles votantes de Ohio lo hacen para evitar el fraude de los demócratas y cuidarse de que haya gente que no está registrada y que vote, o que resuciten muertos, o que aparezca gente que no está empadronada y que voten. Por ejemplo, ha habido noticias de que ha habido personas, ha habido un jovenzuelo con mucho ingenio que ha registrado a miles de personas como Mary Poppins o como también el pato Donald y Mickey Mouse. No sé si es cierto que Mary Poppins y Mickey Mouse van a votar, pero en cualquier caso, ahí están. Lo importante de Ohio es que parece que hay 700.000 nuevos votantes en comparación con el año 2000. Y está claro, Juan Antonio, que si el próximo martes en televisión vemos, o en esta emisora escuchamos, que la mayoría de las personas que se presentan a votar son de raza negra, hispanos y sobre todo jóvenes, la verdad es que Mary tiene muchas posibilidades de acabar en la Casa Blanca. Está esto muy divertido. Lo estamos pasando realmente bien. Veamos alguna noticia diciendo que incluso se podrían regalar hasta coches, hasta Ford Mustang, si consiguen llevar a cinco a votar. Bueno, hay ofertas ya para todos. Se trata de votar masivamente el próximo 2 de noviembre. Pero ¿cuántas formas realmente hay para votar? Agustín, ¿cómo se puede votar en Estados Unidos? Sí, yo creo que es bueno recordar cómo se vota en la nación más poderosa de la galaxia, en esta superpotencia que cuando se presentan las urnas lo hace como una nación, y ya sé que te gusta esta palabra, decimonónica, puramente decimonónica. Hay cinco sistemas de votación para el próximo martes, aunque hay que contar otros dos distintos, que son los votos por correo y también los votos anticipados. Y atención que hoy, por ejemplo, en Atlanta ha habido colas de hasta cuatro horas para que la gente votara hoy en vez del día 2 de noviembre. Los sistemas de votación son la lectura óptica por escáner. Los votantes, como si fueran niños que hacen un examen en el colegio, ponen una X al lado de su candidato preferido, y la página, la papeleta, luego es leída por un escáner que contabiliza los votos. Ahí hay un problema. Si tienes el pulso un poco equivocado y que sales del cuadrito, te pasa igual que con las quinielas, que no vale. Luego hay unas máquinas electrónicas que son muy parecidas a los cajeros automáticos de un banco. Los votantes presionan con una pantalla el nombre de su candidato elegido. Aquí el mayor problema de este sistema, y que puede plantear muchas demandas de los abogados de ambos partidos, es que con este método no hay copia en papel, y eso puede levantar muchas cuestiones sobre la veracidad de estas pantallas y sobre todo de los votos que se cuantifiquen. Hay otro sistema que es la perforación con un punzón en una papeleta. Los votantes utilizan un punzón para hacer un agujero en una papeleta al lado del nombre seleccionado. Y el problema de este método es que, quizá por la emoción, por ser la primera vez que se vote, por un descuido, porque el pulso tiembla, muchos ancianos, por ejemplo, los simples errores o cualquier otra cosa pueden provocar un fallo con el punzón y que la perforación, Juan Antonio, no sea la profundamente correcta o profunda y la papeleta esté no bien perforada y sea considerado nula. Recordemos y recordarás las imágenes de los funcionarios de muchos condados de Florida mirando con lupa las papeletas en el año 2000, repletas de esos famosos chats, de esos trocitos de papel que sobrevivieron el punzón. Se caían, no se caían, se mantenían, estaban pegados. Era realmente el candidato al que habían punzonado o no habían perforado. Bueno, pues cuatro años después este tipo de votación es la tercera más usada en todo el país. Luego, yo creo que la que más a ti te gustaría, como conocido historiador que eres, son las máquinas con manivela. Y este es un sistema más propio del siglo XIX. Eso no falla nunca, Agustín. O incluso yo creo que más que el XIX es incluso de antes del XIX. Es una cabina de metal con una manivela, una manivela grande, que los votantes deben presionar sobre el nombre de su candidato. Bajan y suben la manivela y entonces la manivela deja una marca que queda registrada en una rueda que luego se lee manualmente para contabilizar los votos. Hablando de la sonda Cassini hace unos minutos, hablando de las maravillas del espacio y aquí con la manivela dándole... Dale, dale que te pego la manivela y luego, claro, que tiene que quedar bien grabada en la rueda. Yo hace cuatro años me pasé por uno de estos colegios electorales a husmear un poco y la verdad es que lo vi todo desde fuera porque todos los colegios electorales, ya hay 200.000 colegios electorales en Estados Unidos, una cifra importantísima, se esperan 118 millones de votantes registrados, aunque no se sabe muy bien cuántos votarán, ya sabes que aquí la abstención es muy amplia. Yo intenté ver cómo funcionaba la manivela, pero rápidamente, en cuanto puse mano en la manivela, se presentó uno de los policías neoyorquinos y me dijo que soltar inmediatamente la manivela porque me había pillado con las manos en la masa. Y luego, finalmente, el último, este quinto método, son las papeletas tradicionales que se utilizan en España y en Europa y que yo creo que ahí es donde hay la mayor posibilidad de que no haya fraude, aunque cuidado porque aquí se pone mucho en duda la contabilización a mano por este sistema. Bueno, pues diferentes formas para votar en Estados Unidos y la verdad es que todo muy... Yo, claro, yo me quedo con la manivela, por supuesto. Gutenberg, si yo por mí fuera, seguiríamos todavía en el estilo de Gutenberg, seguiríamos haciendo eso, pero parece que en los últimos días se ha hablado de una elevada intención de voto de los negros, de los afroamericanos, que se está doblando la intención de voto hacia los republicanos, que en el año 2000 fue de un 9% de la población de raza negra y que este año se está empezando a hablar ya de un 18%. O sea, como que hay muchos afroamericanos que se están decantando por los republicanos, ¿no? Esto es como lo del príncipe de Belén, ¿no? Sí, generalmente el voto negro va para los demócratas, pero los republicanos y Bush ha sido muy hábil a la hora de intentar robar ese voto a Kerry, pensando que puede haber muchos nuevos votantes registrados que sean de raza negra, primeros votantes y sobre todo jóvenes. ¿Y cómo lo han hecho? Vendiendo la imagen de lo que está en juego en estas elecciones, no es tanto el IAC o la economía, sino la estabilidad de la familia. Vendiendo la imagen de que los demócratas y este senador, el senador Kerry, son partidarios de los matrimonios homosexuales, de quitar la importancia de la religión en la vida de muchas familias. Y eso a muchas personas de raza negra que han comenzado a trasladarse a los suburbios para tocar con las manos ya casi plenamente la misma riqueza que desde hace mucho tiempo disfruta la población de raza blanca, quizá es un mensaje que está haciendo eco de forma importante y les está haciendo pensar realmente si merece la pena votar a Kerry, a un hombre al que se desconoce, o si hay que votar a Bush, alguien que se conoce en el momento en el que el país está en una guerra contra el terrorismo. Esos valores, valores morales, valores también familiares y sobre todo el cambio a la hora de votar en este momento pueden hacer que muchos votos que generalmente de raza negra pasan siempre al Partido Demócrata, en esta ocasión se pasen al Partido Republicano. Pero habrá que esperar clarísimamente hasta las últimísimas horas, hasta que se cierran los colegios electorales en muchos lugares para saber definitivamente quién es el ganador el próximo martes. Y ya para terminar, ¿qué tal Bill Clinton? ¿Qué tal el huracán Clinton? ¿Está ayudando? ¿Está echando un cable a Kerry? El huracán Clinton se está presentando, ya lo ha hecho, ha estado en Nevada, ha estado en Filadelfia, va a estar en varios estados durante los próximos días, vendiendo sus logros, sus éxitos, recriminando lo mal que lo ha hecho el presidente Bush en los últimos tiempos e intentando movilizar a esa gente a la que John Kerry no atrae o no levanta pasiones, incluso entre la población de raza negra. Por lo tanto, es una ayuda buena que tiene, aunque hay algunos que hablan de que también tiene algo que puede jugar en contra del aspirante demócrata, y es que la opinión que tienen los norteamericanos de Bill Clinton no es ni muchísimo igual a la que le tienen los europeos del antiguo expresidente. Aquí se le ve todavía con bastantes críticas en muchos sectores. ¿En el sector becario? El sector becario se le ve con bastante interés. Mi querida Agustín Alcalá, pues el próximo martes la Rosa de los Vientos toma un pequeño descansito para escucharos atentamente ese magnífico programa que estáis preparando para averiguar algo más acerca de los Estados Unidos de América. ¿Quién gobernará el mundo en los próximos cuatro años? Esa es la gran pregunta. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Saludos y buenas noches. Saludos.